Buenas tardes, estamos repasando conceptos claves en medicina, MedPlus. Yo soy Ana Blanco Vadillo, internista, soy profesora de endocrinología en curso Mirasturias y os voy a hablar de algún otro concepto clave de esta asignatura. Dentro del capítulo de tiroides está de moda, tanto para la clínica como para las propias preguntas del MIR, el manejo del nódulo tiroideo. Dentro del manejo del nódulo tiroideo, una vez que nosotros por la inspección hemos visto que un paciente tiene un nódulo tiroideo, la prueba más rentable porque es capaz de darnos mucha información de la patología que tenemos delante, más información del propio nódulo, es la punción aspiración con aguja fina, que si la guiamos con una ecografía se convierte en la técnica más excelente para el diagnóstico del nódulo tiroideo, de esta patología. Cuando tenemos un nódulo tiroideo, lo normal en el MIR es que nos digan que la función tiroidea es normal, por lo tanto no vamos a fijarnos en si hay alguna otra alteración en la función tiroidea porque de base el nódulo tiroideo siempre preguntado es que tiene la función tiroidea normal y una vez que ya sabemos que la función tiroidea normal, estudiamos el nódulo tiroideo haciendo una PAF, como acabamos de ver ahora mismo. ¿Para qué? Para obtener el diagnóstico anátomo patológico. Si ese nódulo tiroideo que tenemos inicialmente es un quiste, nos vale la punción aspiración con aguja fina tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, diagnóstico para obtener material para la anatomía patológica y desde luego si es un quiste podemos sacar el contenido y por lo tanto nos vale también para el tratamiento. Si de inicio pensamos que esa PAF es un resultado benigno, el siguiente paso no es olvidarnos del nódulo tiroideo, sino lo que tenemos que hacer es dar hormona tiroidea. Damos hormona tiroidea porque la hormona tiroidea de forma exógena inhibe a la TSH y la TSH es el fenómeno trófico que hace crecer el tiroides. Si nosotros damos hormona tiroidea, en teoría si ese nódulo era benigno, inhibiríamos a la TSH, regresaría el nódulo, claramente el nódulo era benigno. Si después de dar la hormona tiroidea para que inhibiera la TSH el nódulo sigue creciendo, claramente no era benigno y la actitud es la cirugía. Si el diagnóstico inicial de la anatomía patológica nos dice que es no diagnóstica, lo que tenemos que hacer es repetir la PAF. Si la segunda vez que la repetimos nos vuelve a decir que es no diagnóstica, la actitud también es la cirugía. Si la PAF nos informa que probablemente la etiología de ese nódulo sea maligna, lo primero que tenemos que ver es por qué tenemos tendencia a pensar que ese nódulo va a ser maligno. Porque hayamos tenido una irradiación previa a nivel del tiroides, de una patología previa, crecimiento de ese nódulo rápido, más de 4 centímetros, ser varón, menor de 20 años o mayor de 65, que la consistencia sea dura, dominante, consistente, sea un solo nódulo, que ese nódulo vaya acompañado de una adenopatía, que debido a la infiltración haya una parálisis de la cuerda vocal, con alteraciones en la voz, que los marcadores tumorales relacionados con el tiroides estén aumentados, que en la gammagrafía haya un nódulo frío, que obtengamos un nódulo frío, la lesión sea sólida en la ecografía y ese dato que acabamos de ver ahora, que dando hormona tiroidea no disminuya el tamaño del nódulo. Por lo tanto, cuando esto indica que puede ser un nódulo maligno, podemos sospechar que tengamos ante nosotros un nódulo que pueda ser un cáncer papilar de tiroides. El tratamiento de este posible cáncer papilar, como veremos también en los tratamientos del cáncer de tiroides, va a ser la cirugía, pero ahora está muy, muy de moda, antes de realizar la cirugía, hacer una ecografía. ¿Para qué? Para valorar la posible asociación de ese nódulo con una adenopatía previo a la cirugía y entonces, en el momento de la cirugía, saber actuar en consecuencia. Si sospechamos que puede ser un carcinoma folicular, también va a ser el tratamiento de la cirugía y también previamente vamos a hacer una ecografía. Pero, en el caso del carcinoma folicular, las nuevas guías nos dicen que podemos considerar, antes de la ecografía, realizar una prueba molecular. Si no tenemos sospecha de papilar o folicular, pero sí una tipia o lesión folicular de significado indeterminado, también es posible que tengamos que hacer una cirugía previamente a la cirugía, la ecografía, y el paso intermedio sería también considerar una prueba molecular o, en este caso, también repetir la paz guiada con ecografía.